Bueno, os voy a mostrar el Minifrag V que forma parte de la colección de Arturia 10, la décima versión. Ya en el vídeo anterior estuvimos tocando el Yamaha, el piano, el colín Yamaha, el CP70, la emulación y éste es una emulación del propio Minifrag de Arturia, el Synth Hardware. Aquí básicamente pues podemos ver lo que tenemos. Aquí tenemos la interfaz, abrimos en avanzado, podemos tocar formas de onda, etcétera, etcétera. Las caídas, todo. Y aquí tenemos los FX e igualmente tenemos un secuenciador también. Yo simplemente os voy a mostrar los timbres para que veáis cómo suena esto y os hagáis una idea de lo que de lo que os puede valer, para lo que os puede resultar esta ayuda. Aquí en principio pues tenemos las librerías, tenemos por orden, podemos tocarlo todo por orden alfabetico. Yo lo voy a hacer por orden de librerías y vamos a empezar ya. ¡Haaaah! ¡Adèle hoy! ¡No! ¡Para te gustaron! ¡Para te gustaron! ¡Mmmmm! ¡Marcandoازal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!